damas y caballeros el día de hoy les voy a enseñar cómo activar una de estas trampas para ratones marca víctor dice aquí no sé qué marca siempre dice víctor yo sé que todos ustedes tienen ratones en la casa verdad así que vamos a activar una de estas lo único que va a necesitar es un pedacito de cualquier cosa de comida pienso yo bueno en primera vez que voy a poner una de estas pienso que va a funcionar así que vamos a ver cómo funciona si se fijan es muy muy fácil lo que lo que trae pues esto está esta vaina la bajar todo todo hasta acá así y va a hacer que esté este este jug este pequeño ganchito entre aquí en el hoyito ese que trae este cosito amarillo aquí lo vamos a hacer que quede ahí entonces esta cosa va a quedar levantado un poquito para cuando el ratón venga un chacabaca ustedes saben así que lo vamos a poner y también vamos a ver una prueba de cómo funciona estoy aplastando la comida de la trampa vamos a ver ahora vieron como les dije verdad aquí en este hoyito amarillo aquí va a entrar este pequeño gancho primero muy importante antes de que de que activen digamos como verdad pongan ya la trampa lista primero pongan en la comida porque si no ponen la comida primero y después están intentando poner la comida no creo que quieran saber qué va a pasar así que ya está la comida y vieron listo ahora vamos a activar la como quien dice va a ponerla en en acción pues verdad con mucho cuidado ahora levantamos esta cosita y que toda la barra que hay así así y con cuidado lo vamos soltando poco parte pero ahí está lista si tiene que quedarle tengo otra aquí yo lo que hice fue que pase este esto hasta acá y en ese hoyito amarillo como les dije ahí entra este ganchito hoy en medio y obviamente la comida está ahí cuando el ratón venga y toque ahí va así que supongamos que este es el ratón este 4 este cuadrito de dominos vamos a suponer que el ratón y vamos a ver cómo funcionan listos y adivinen cómo quedó nuestro amigo ratita supongo que va a quedar por aquí por verdad pobre ratita somos malos pero bueno así como funciona una trampa de ratones espero que les haya servido de algo lo hice este vídeo porque yo no sabía cómo armar una así que hoy verdad supongo que a ustedes les va a servir también bye